Hay hombres que han hecho esto una y otra vez Ella me ama Yo le hago falta Ella me perdona Ella no me va a dejar Y luego Cuando esto pasa, yo le diría Ahora trata de volverlo a armar No se puede, ¿no? No va a quedar como al principio Cuando a una mujer le rompes el corazón Cuando la decepcionas Cuando se arte y llega ese límite que puedes soportar La pierdes para siempre Así como este jarrón, si intentas arreglarlo Va a quedar mal Te va a quedar con huecos por todas partes Y nunca más va a volver a ser como era al principio Exactamente así pasa cuando le rompes el corazón a una mujer Cuando le destruyes esas ilusiones Cuando logras convencerla De que siempre estuvo ilusionada Y que la imagen que alguna vez tuvo de ti Era falsa Todas sus ilusiones se destruyeron con tus acciones Tal y como acabo de hacer con este jarrón Una mujer aguanta de todo Puede aguantar los malos tratos Los insultos Que la ignores o que la trates Como si no valiera nada Y a veces parece que es como un mueble más en la casa Porque por amor O por estar cegada Ella aguanta todo Y lo hace porque en su mente Piensa que las cosas van a mejorar O tal vez tú vas a cambiar O que la situación no es tan mala Pero lo que muchos no entienden Es que ella llega a un punto En que se da cuenta de lo que vale De cuánto se ama Y de cuánto se merece Y en ese momento todo cambia Porque cuando una mujer decide irse No es de un día para el otro Ella no despierta de repente Y dice hoy me voy Eso viene de mucho antes La confianza se va rompiendo poco a poco El amor se va desgastando con cada mal trato Con cada gesto de indiferencia Hasta que ya no queda nada Y cuando ella toma esa decisión de dejarte Es porque ya pasó por todo ese dolor en silencio Ya hizo el duelo Mucho antes de que tú te dieras cuenta De que algo andaba mal Y es por eso que cuando una mujer se va Se va de verdad Y no hay marcha atrás Porque para ella esa relación Terminó mucho antes de que ella te dijera adiós Ha pasado ya por todas las fases del duelo Mientras tú ni siquiera lo notabas Y cuando finalmente te deja Muchos hombres se sorprenden Se quedan sin entender qué es lo que pasó Porque para ellos todo parecía normal Pero para ella la relación estaba rota Desde hacía tiempo Una mujer te aguanta todo Hasta que llega un punto En que ya no puede más Y cuando se va No es porque ya no te quiera De un día para el otro Es porque ha decidido Que se merece más Se ha dado cuenta De que ha dejado de amarse a sí misma Por estar aguantando a alguien Que no la valora Y eso es lo más duro de todo Darse cuenta De que estuvo perdiendo el tiempo Esfuerzo Y amor en alguien que no supo apreciarla Cuando una mujer se va No lo hace con rencor No busca hacerte daño Simplemente ha decidido Que lo mejor para ella Es seguir adelante sin ti Ha decidido que su amor propio Es más importante Que seguir en una relación Que solo la lastima Y aunque te duela Una vez que se va No hay vuelta atrás Porque ella ya pasó Por el dolor de la separación Mucho antes de que tú lo sintieras Y cuando una mujer se va Lo hace porque está lista Para empezar de nuevo Ella ya vivió lo peor Ya lloró Ya sufrió Y ahora lo que busca es paz Busca una vida En la que ella sea prioridad En la que pueda volver A sentirse bien consigo misma Y cuando una mujer Llega a ese punto Nada la detiene Así que cuando una mujer Te deja No es porque te haya dejado De amar de un día para el otro Es porque se dio cuenta De lo mucho que vale De lo mucho que se merece Y de que ya no tiene Por qué seguir soportando Lo que no le hace bien Y cuando lo hace Es para siempre Y cuando una mujer Y cuando una mujer Y cuando una mujer Y cuando una mujer Y cuando una mujer